Bueno mis hoteles, y otro de los lugares más visitados acá en San Rafael del Norte es el Tepeyac que es donde descansan los restos del Fray Orico de Andrea o sea, es un lugar muy muy genial, o sea, yo había venido hace como 10 años pero no ha perdido lo hermoso, no ha perdido lo bello o sea, les voy a dar un pequeño tour del lugar para que lo conozcan y que se queden con esas ganas de venirlo a visitar El Tepeyac inició su construcción en 1976 como iniciativa del padre Orico de Andrea quien fue miembro de la Orden de los Franciscanos Menores y se dedicó a organizar misiones en la ciudad de San Rafael del Norte El Centro de Retiro Tepeyac es custodiado por imágenes religiosas colocadas en ambos lados de las 36 escaleras que conducen al edificio principal del centro Desde este punto, el turista tiene vistas panorámicas de la ciudad de San Rafael del Norte La Casa de Retiro abre sus puertas todos los días de 7 de la mañana a 5 de la tarde Aquí se hace un recorrido por las amplias instalaciones del local Además, en el museo se encuentran los restos del Padio de Orico que es un personaje muy querido y respetado por los habitantes de San Rafael del Norte pues aún tiene presente las grandes obras que desarrolló para el municipio En Semana Santa, miles de feligreses se reúnen en el Tepeyac y utilizan las 36 escaleras del lugar para recrear el tradicional Viacruci y sus dos estaciones Esta es, por ende, una de las expresiones religiosas más conocidas en la ciudad de San Rafael del Norte